Vuelve a Puerto Rico Nameless, el mejor tributo a Nirvana, directamente desde Atlanta, 14 de marzo en La Respuesta, tocando éxitos de todos sus discos, y junto a ellos también, Third, tributo a Alice in Chains, dos de las grandes del Grunge, en una sola noche, una experiencia a otro nivel, para los fanáticos del Grunge, consigue tus boletos en PeerTicket.com, dos tributos, una sola noche, sábado 14 de marzo, en La Respuesta de San Durce, 8pm. ¡Gracias!